Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Eh, sorteo guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Anivia, ¿vale? Con la guía de Anivia. Es una guía bastante completa en la que os aconsejo, antes de iros hacia las runas o los objetos y demás, mirad la guía entera porque os comento el tema de las habilidades, los combos, cosa muy importante porque hay combos que seguramente más de uno no sepa. Y más que nada porque os doy algún que otro consejo, algún que otro tip, ¿vale? Sobre cómo usar Anivia y demás. Luego está el tema de las runas y el tema de los objetos con el personaje y las habilidades que se maximizan, ¿vale? Así que espero que os rente la guía y vamos a darle. Vale, vamos con los combos de Anivia y este es el primero, ¿vale? Es tan simple como el W. Con este, ¿cómo os quiero enseñar cómo utilizar bien el W, ¿vale? Porque hay mucha gente que... Pensad que el W es una pared, es un muro que hace y entonces no se puede traspasar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si lo pones en lugares como los que veis en el vídeo, ¿vale? Son lugares en los que el personaje no puede pasar, o sea, si el enemigo. Si el enemigo está justamente en el río o por aquí le pones justo el muro, no puede pasar y le dejas encerrado. Y entonces este es mucho más fácil darle con la R, con la E o con la Q, ¿vale? La W se utiliza, se suele utilizar sobre todo cuando hay peleas o cuando os estéis haciendo un objetivo con un dragón, un varón, un heraldo. Objetivos importantes, ¿no? Un buen muro, te puedes hacer la parte con un buen muro, parece una tontería, pero es separar a los enemigos o dejar a uno dentro. Imaginaos que están en el heraldo haciendo, yo que sé, hay dos enemigos haciéndose el heraldo. Un buen muro en medio, les dejas encerrados y entonces os es más fácil darle de hostias. Al igual que separar a varios enemigos. Si tú separas a la Ece del support, pues a lo mejor gracias a ese muro, pues, casi mucha ventaja. Y al igual pasa con esto que estáis viendo, que son zonas en las que el terreno es cerrado. Entonces pones el muro y ya lo cierras del todo, ¿vale? Y entonces les obligas a, pues eso, a separar al enemigo o a reventar a hostias al enemigo que se intenta japan. Y a no ser que hagas de flash o algún salto o tal, no pueden saltar el muro. Así que el muro es bastante más importante de lo que creéis. Incluso en fase de líneas, cuando estás en línea y tal, un buen muro hace que el enemigo tenga que bordear el muro. Porque como no puede saltar, lo tiene que bordear. Y mientras lo bordea, te es más fácil atinar con la Q, darle algún básico de gratis y lanzar la E o tirarle una buena R. Este es el combo más simple con Aniria, ¿vale? Que es, la Q lo que hace es, tú tiras la Q, tiene bastante rango y tiene un área que tampoco es tan amplia. Pero bueno, puedes estunear a varios enemigos siempre y cuando estén dentro del círculo que veis. Tú lanzas la Q y entonces cuando llega a su límite explota. O si no, tú vuelves a dar la Q y detona en cuanto le des. Con esto, ¿qué os quiero decir? Si justamente os salta, por ejemplo, un Rengar y me tiráis la Q, como está pegado a vosotros, pues rápidamente activas la Q y la Q. Y entonces nada más salga la Q, estuneas justo donde está Aniria. Que es donde estaría Rengar en este caso, ¿no? Tú la tiras hacia donde tengas el cursor, evidentemente. Sí que es verdad que la Q termina detonando, pero la puedes detonar tú mismo, ¿vale? Dándole otra vez a la Q. Así que bueno, en fase de líneas, siempre es bueno tirar una Q y estunear al enemigo. Si estuneas al enemigo, entonces puedes hacer cancelación de animación. ¿Por qué? Lo básico es Daniria, quieras que no, tiene bastante rangos, una distancia y bueno, es un poco más de daño. Lo importante es el tema de la E. La cancelación de animación sería por parte del básico. Tú das justamente un básico con un ala del artículo 1 y entonces metes la E. Y la E le mete bastante daño. ¿Por qué? La E, tú clicas encima de un campeón y lanzas una esquirla de hielo y ya está. No, y nada más, le hace daño y ya está. No hace nada más. Pero ¿qué pasa? Que si el enemigo está congelado, entonces la E hace más efecto. La congelación se consigue con la Q y con la R, ¿vale? En plan, no se consigue... Es como que la R no es que congele, porque sí que ralentiza y tal, pero digamos que cuando la R se llena, pues entonces consigue lo de congelación. Y entonces la congelación, por así decirlo, es cuando hace que tu E tenga más efecto. Así que cuando el enemigo justamente le hayáis dado con la Q, entonces en vez de tirar la E, intenta dar un básico y luego la E, pero por la cancelación de animación. Ganas un porcentaje de daño. Pues le das casi un básico de gratis, por así decirlo, ¿vale? Luego este combo es muy, 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 muy importante, ¿vale? Que es justo, justo cuando vayas a morir... Bueno, justamente de morir, como veis aquí, la torre le va a dar el último golpe, pues lanzas el teleport. Y entonces, ¿qué pasa? Que al lanzar justamente el teleport, como la torre te termina matando y te conviertes en huevito, el teleport, digamos que se añade al TP y entonces te teletransportas con el huevito y no es coña. Esto que hace, muchas veces ya no solo bajo torres, sino la puedes usar en cualquier momento. Esto hace que a lo mejor en una team fight te vayan a matar, te conviertas en huevo y gracias al TP te terminen salvando, ¿no? Pasa una tontería, pero oye, se nota bastante. También la puedes usar para posicionarte o similar, pero suele ser para eso. Por si haces algún tipo de divioline y tal, y justo la torre te va a matar, pues bueno. Y ves que el jungla va a venir, o por algún casual y tal. Pensad que cuando estás en huevito, esta es la pasiva anivia. La pasiva anivia, cuando mueres, te conviertes en huevo. Y entonces, cuando la luz cae en el huevo, renaces y hasta con toda la vida. ¿Qué pasa? Que evidentemente, cuando estás en huevito, no puedes hacer nada. Y tienes esa vida. Y si hay un jungla dándote hostias, pues te mata. Pero gracias al teleport, a lo mejor te da, como te da un poco más de tiempo, porque veis que la luz que baja del huevito anivia es muy lenta. Pues si justo os da tiempo, con el TP es como que os dan dos segundos de más. Y esos dos segundos de más te pueden dar la vida. En vez de matar a tu huevito, a lo mejor gracias al teleport, digamos que revives. En vez de que te mata el jungla. Eso se suele usar sobre todo en fase de líneas, cuando te haces un divioline y tal, y justo mueres, y está el jungla enemigo al lado y tal. Pues bueno, a lo mejor gracias a este teleport, antes de que rompa tu huevito, te puedes ajar para con el teleport. Este es un combo que muy poca gente conoce y que es muy divertido, la verdad. No sé, me hace más desgracia. Como os dije, la R. Tú tiras la R, ¿vale? Y evidentemente la R... Mira, a la hora de lanzar la R, ¿veis que sale aquí un círculo? ¿No? Pues si te sales de este círculo, la R se cancela, para empezar. Pero bueno, tú lanzas la R hacia donde está el cursor. Y desde el cursor, se crea un círculo muy pequeño, que se va engrandando. Cuando llega al máximo agrandamiento, justo ahí. Cuando llega al máximo agrandamiento, veis que el círculo, hay como una especie de simbolitos que se iluminan. Ahí es cuando tienes el efecto máximo de la R, que entonces ralentizas a los enemigos que estén dentro y le vas haciendo daño de continuo. Y también tienes lo de congelación. Y por eso, antes de... Porque si os dais cuenta aquí, lanzas la R, la R ya una vez tirada, ya le empieza a hacer daño al enemigo. Lo único que cuando se hace grande, le hace más daño y se ralentiza más. ¿Qué pasa? Que antes de lanzar la E, hace el básico para hacer cancelación de animación. Y aprovecha la E justo al final, porque como el círculo aún no está entero, digamos que hasta que no esté entero, la E no hace tanto efecto. ¿Vale? Pero bueno, aún así el combo es, tiras la R y mientras está llenando, das un básico E. Por la cancelación de animación del propio básico, gracias a la E. Ni más ni menos. Este es otro combo muy importante con anivia, ¿vale? Que es tú tiras la Q, evidentemente la terminas detonando, o se detona sola, siempre y cuando el enemigo está lejos. Ya sabéis que cuando llega al máximo alcance la Q, pues se detona sola. Pero ha podido detonar con la propia, si le volvís a la Q, se detona. Entonces, tiras rápidamente la R debajo del enemigo, ya que estás tuneado y no va a hacer nada, se va a comer la R, quiera o no. Y entonces ya, tiras la E por la congelación de la R, y más que por la congelación de la R, es por el propio stun de la Q. Ya sabéis que le mete la congelación, y entonces la E hace más efecto. Esto es más que nada para, antes de lanzar la E, tirar la R. Así, digamos, no hay cancelación de animación, pero evidentemente la R es algo muy importante. Cuando antes la tiras, mejor. Porque es algo que va haciendo daño poco a poco, y encima va ralentizando cada vez más al enemigo. ¿Qué pasa? Que justo luego pones la W detrás, porque es más o menos el timing perfecto, para que el enemigo ya se la haya quitado el stun, porque tú le stuneas, y a lo que tiras la R y la E, ya el stun se le ha acabado. Entonces, tiras la W, y entonces, lo que le obligas al enemigo a hacer es irse, o hacia la derecha o hacia la izquierda, pero quieras que no, tiene que bordear la pared, si se quiere escapar. Tiene que salir del puto círculo, y la pared le impide irse hacia detrás. Y esto que lo obligas, si quiere jugar de manera agresiva, tiene que ir hacia ti. Si se quiere escapar, tiene que bordearla esta, a no ser que gaste el flash. ¿Vale? Y evidentemente, pues, mientras esté ralentizado con la R, y esté dándole una vuelta por el muro para escapar, pues das todos los básicos que puedas, ni más ni menos. Y aquí tenemos, pues, otro combo, ¿vale? Que es tan simple como cuando pillas al enemigo, ¿vale? Gracias al muro, a lo mejor, imagínate que el enemigo se intenta escapar por ahí, le pones el muro justo ahí, le jodes la movilidad, porque no se puede escapar por ahí. Y entonces, os aconsejo que activéis de primera la R, ¿por qué? Porque tú, nada más activas la R, empiezas a hacer daño y ralentizas al enemigo. Y entonces, así te es mucho más fácil no fallar la Q, como os dije antes. Y entonces, ya hacéis un básico, antes de detonar la Q, ¿vale? Porque siempre, yo os aconsejo, entre habilidad y habilidad, lanzar algún básico. Por ejemplo, a la hora de lanzar la Q, como la Q tarda un poco en llegar, mientras llega, te da tiempo a lanzar un básico. Y entonces, ya, una vez se detone la Q, porque haya llegado el enemigo y tú la hayas detonado, pues entonces, lanzas la E, porque ya estás tú, tienes lo de la congelación, y entonces, el efecto de la E es mayor, el daño es mayor. Y entonces, ya, evidentemente, ya que está ralentizado con la R, pues te pones a básico esto lo que puedas. Ni más ni menos, ¿vale? Hay más que nada para que tengáis el concepto de la importancia que tiene una buena W de Anivia. Porque una buena W de Anivia en una teamfight, jodes a algún enemigo, le jodes bastísimo, porque le separas de sus compañeros, porque le hagas encerrado, etcétera, etcétera. Digamos que le puedes llegar a dejar un poco jodida, un poco playmóvil. Y, pues, no tiene mucho más Anivia. Es un personaje fácil de usar, pero que, evidentemente, tenéis que usar. Sobre todo, a lo mejor, es un poco complicado atinar la Q o tirar buenas W, porque la W también jode a los aliados. Esa es la putada de la W, ¿vale? Si tú tiras una W, a lo mejor, terminas incluso salvando al enemigo. Por eso mismo, tienes que tener mucho cuidado con Anivia. Pero bueno, con práctica, ya sabéis. Ni más ni menos. Pero es un personaje que está bastante bien. Y más, en mitad, ahora mismo lo está petando. Y os aconsejo que lo uséis. La verdad, así que nada. Espero que estos, como se os hayan rentado, os hayan ayudado de algo. Así es como se le maximiza las habilidades a Anivia, ¿vale? Se les maximiza la E, de ahí la Q y, por último, la W. Evidentemente, la R al nivel 6, a nivel 11 y al nivel 16. La R siempre que podáis. Lo que yo suelo hacer es subirme al nivel 1 a la Q, ¿vale? Más que nada porque a la hora de jugar en línea no sufres a la hora de dar básicos. Porque es a distancia, no es a melee Anivia. Así que dentro que cae para agitear. Tampoco es un mal champ. Y lo bueno de la Q es que te da mucha seguridad, ¿vale? Si ves que el mid va a jugar agresivo o similar, tiras a una Q y ya está. Incluso puedes usar la Q para farmear o agitear si ves el minion que está muy lejos y no quieres acercarte tanto. Pero vamos, se suele mejorar de primera la Q y luego ya la E. Porque la E, ya sabéis, que es el daño de verdad de Anivia. Una buena E hace muchísimo daño. Más si el enemigo está congelado. Por lo que ya cuando haces ir como QE, pues entonces la E tiene mucho más efecto. La E al nivel 1 es un poco useless. Pero bueno, si vais a jugar muy agresivo desde el principio, por eso mismo, juguéis defensivo o agresivo al principio, es mejor la Q. Porque la E, si no hay congelación por parte del enemigo, no congelas al enemigo, no hace tanto daño. No se nota tanto. Así que yo os aconsejo la Q. Evidentemente la Q hay que saberla dar. Porque la E es dar encima a un enemigo y le da sin más. Y luego la W se suele subir al nivel 4. Hay gente que lo sube al nivel 3 para hacer el combo de la Q, la E y un buen muro y darle algún que otro básico. Sinceramente, ¿por qué se suele subir la W al nivel 4? Porque al nivel 3 subes un punto más la E. Entonces le aumentas el daño de la E. Cosa que a tener muy en cuenta porque el daño verdadero de la Nidia quitando la R es el tema de la E. Es con lo que verdaderamente haces mucho, mucho daño. Y entonces, ¿qué pasa? Que al subirlo, como congelas al enemigo con la Q, le tiras una E y con la E al nivel 2 si eres nivel 3 y tienes la E con dos puntos para hacer una tontería pero el daño que haces es descomunal. Así que yo os aconsejo eso. Y luego ya, evidentemente, te subes la W porque es una habilidad que parece una tontería y a lo mejor no hace daño y tal pero un buen muro te puede salvar de gankeos o te puede salvar de que el enemigo no se jape o etcétera, etcétera. Vale, vamos a ir con la runa más utilizada con Anivia en el meta actual. En el meta actual se utilizan con el electrocutar bueno, con ella. ¿Anivia es tío, tía? Vale, con Anivia se suele utilizar se suele utilizar esta runa, ¿vale? Electrocutar, golpear a un campeón con tres ataques o habilidades diferentes a un margen de tres segundos cosa muy fácil con Anivia. Si stuneas al enemigo las habilidades y los básicos can de gratis. Entonces, digamos que le cae un rayo al cielo y le hace más burst. Anivia es un personaje que como te stunee te lanza la R y ya te hace la vida y luego ya te va bajando. Digamos que esto es un potenciador, ¿vale? Cae un rayo al cielo y le hace más daño. Es para aumentar a aquellos campeones que tienen mucho burst. Por eso Anivia le va también esta runa. Luego golpe bajo, ¿vale? Cuando un enemigo esté ralentizado bueno, con acciones de movimientos reducidos ya sea la Q a R pues entonces le hace más daño. Por ejemplo, a la hora de tirar la R a los que estén ralentizados pues tu Q hace más daño, tú hace más daño aún, etc. Colección de globos oculares. Digamos que tú vas consiguiendo juegos oculares y vas aumentando tu daño. Esto se consigue pues por eliminaciones de campeones, ¿vale? Cuanto más globos más daño. Y luego, bueno, cuando completa la colección de globos pues te dan más daño aún, ni más ni menos, ¿vale? Tienes más poder de habilidad y hace más daño con las habilidades. Que hacer volar, imagina por el omnivampirismo. Esto es muy importante porque esto te cura ya sea con básicos y con habilidades. Pasa una tontería pero te da mucho sostén y en línea, cosa que Anivia no le viene nada mal. De estas tres, de las cuatro runas es la que mejor le va. Y luego de las, de estas cuatro que digo. Y en secundaria, brujería, banda de mana evidentemente Anivia es un personaje que gasta mucho mana sobre todo por la R. Ya sabéis que la R tú la activas y el mana te va haciendo tú 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 te va bajando. Así que tienes que tener mucho cuidado con cuándo pones la R y sobre todo cuándo la quitas. Porque mucha gente que deja la R puesta aunque ya no esté dando a ningún enemigo se olvida y la deja puesta y el mana se le va yendo. Por eso tenéis que estar muy atentos a eso. Banda de mana tiene un enfriamiento de 15 segundos. Yo os aconsejo que estéis muy atentos en la barra de abajo de las habilidades, cuando tú lanzas bueno, te sale el icono de banda de mana cuando lo tienes activo y cuando no tú tiras una habilidad, golpear a un campeón enemigo con una habilidad, le das con la E o con la Q imagínate, pues entonces solamente a tu mana máximo en 25 permanentemente lo cual no está nada mal y cuando llegas a los 150, pues restauras un 1% de mana que te falte y demás digamos que es para terminar de tener más mana y regenerar más rápido tiene un incremento de 15 segundos, intenta tirar una habilidad a poder ser y darle al campeón cada 15 segundos más que nada para que el efecto de banda de mana vaya cargándose es como una lágrima, por así decirlo y piro láser cuando tú atacas con una habilidad a un enemigo quemas al enemigo, que le tiras la Q pum, ya está quemado, es como que es un daño extra, con la R viene muy bien porque tú tiras una R y metes el piro láser a todos en plan, parece una tontería pero joder, jode muchísimo encima prende, ves, con daño, prende a los campeones e inflige a los campeones en plural si tú tienes una R y da varios a la vez además del daño que vas haciendo con la R progresivo también vas haciendo más daño con el tema de piro láser así que es daño que aumenta bastante termina anotándose bastante el piro láser y en las otras dos en las chiquititas, pues daño adaptable daño adaptable, que es poder de habilidad así hace más daño y luego en esta, pues armadura si vas contra una D o en el equipo enemigo hay mucha D o resistencia mágica si te toca contra una P o ves que el equipo enemigo tiene mucho poder de habilidad si no, pues se suele pillar armadura pero esto depende, vale Anivia es un personaje que se suele jugar en mid así que se suele pillar resistencia mágica porque en mid suele haber campeones AP si no, pues te pides armadura luego tenemos esta otra página de runas que es más de lo mismo pero cambia esta, ¿no? en vez de ir con la de brujería vas con claridad mental infligir daño a un campeón enemigo aumenta tu recreación de maná esto es más que nada si vas a jugar con Anivia bastante agresiva si crees que en early game lo vas a hacer de puta madre y luego ya en late game vas a reventar al enemigo si desde el principio de partida dices voy a reventar y tal y voy a jugar muy agresivo esta runa no mejor hasta te viene mejor que banda de maná porque banda de maná tiene un enfriamiento bastante grande este tiene mucho menos enfriamiento además de que cuando tú mantras o asistes restauras un 15% de tu maná encima de esto pues bueno cuando dañas a un campeón enemigo aumenta tu regeneración de maná ni más ni menos encima es infligir daño ¿qué es lo bueno de esto? es infligir daño lo básico es también bien cuenta no es solamente el tema de habilidades pero bueno le viene muy bien en línea para mantenerte en línea y jugar agresivo a la vez y golpe de gracia inflige más daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida evidentemente pues como el equipo enemigo sea muy squishy rápidamente con esta runa terminas haciendo mucho más daño como os he dicho esta nueva página de runas la veo más para una anivia muy agresiva la otra es un poco más agresiva pero defensiva por eso mismo las chiquititas con esta se suele ir con velocidad de ataque porque ya sabéis que entre habilidad y habilidad das a un básico y con el ralentizado de la R das muchos básicos y esto te ayuda además de a farmear porque el básico anivia es como lo tira muy lenta la hija de puta pues con la velocidad de ataque te es más fácil la hittear además de que puedes llegar a pokear al enemigo más fácilmente y tiene buena sinergia con claridad mental y luego ya fuerza de la table para tener más poder de habilidad y esta como os dije armadura si es AD resistencia mágica si es AP y vamos con la tercera página de runas vale que esta es la última ya brujería irrupción de fase culpar a un campeón enemigo con tres actes que su habilidad diferentes en un margen de cuatro segundos fácil con anivia te otorga velocidad de movimiento parece una tontería pero esto viene muy bien si ves que en el equipo enemigo tiene muchos campeones de saltos muchos campeones agresivos la velocidad de movimiento que te da esta runa te puede salvar en muchísimas ocasiones y sobre todo en las teamfights vale en una buena teamfights con anivia gracias a esta runa a lo mejor te puedes terminar salvando porque te es mucho más fácil moverte y demás si que es verdad que no tienes electrocutar y pierdes parte de tu daño pero esto es más que nada para jugar con una anivia un poco más pussy vale digamos que la segunda página de runas era una anivia más agresiva la primera que os comenté es una anivia estándar y la tercera que es esta que os comento es para una anivia un poco más jugando en plan con cuidadito por si el enemigo es muy agresivo si tu mides es muy agresivo etc y juegas pues más pussy más al farmeo sin morir bajo torre a tomar por culo banda de mana os la comenté trascendencia velocidad de habilidades vale al nivel 5 velocidad de habilidades que tienes las habilidades antes el cd baja más rápido al nivel 8 tienes más 5 y a partir del nivel 15 al conseguir un assist o un asesinato se reduce el enfriamiento restante de tus habilidades básicas cuando tu ayudas a matar o matas pues vuelves a tener más rápidamente las habilidades esta está muy bien sobre todo para mid lead game como os he dicho esta anivia es un poco más pussy juega más defensivo por eso mismo es como que a la hora de ya estar en mid game y tal tiene más impulso y en parte por la trascendencia y luego piro láser ya lo comenté y esta es de aquí esta os la comenté que es para curarte con básicos y habilidades y esta solo te curas cuando dañas a un campeón enemigo así que por si hago un casual tú le das a un enemigo una hostia pues te curas vale a lo mejor le danza la culada y pum te curas tiene un enfriamiento de 20 segundos y esta entre esta y esta pues te dan bastante sustain por eso me gusta mucho con anivia estas dos runas porque te dan bastante sustain luego hay gente que juega con las de inspiración pero a mi no me convence del todo sobre todo si vas con una anivia super ultra mega super pussy te puedes pillar las galletas y el tónico de distorsión para aumentar las curaciones de las galletas estas son como otras tres potis por así decirlo de gratis que te regeneran también mana esto es un potenciador de ellas y encima pues bueno te da velocidad en movimiento mientras tomas una poti esto si que es para jugar muy pussy sobre todo en early game pero vamos yo una si prefiero como tenía puesto esta y esta y luego pues bueno aquí velocidad ataque para farmear mejor porque vas a jugar más bajo torre y demás y luego pues ph o tal esto ya dependiendo de lo que veas si es contra d armadura contra p resistencia mágica ni más ni menos vale vamos ahora con los objetos más utilizados en meta actual con anivia vale os comento si suele empezar con anillo de doran vale poder te da vida los ataques inflingen más daño a minions a súbitos por lo que te es más fácil las hitear y pues bueno matar a un súbito te restaura mana pasa una tontería pero se nota mucho como os dije anivia en early game termina gastando mucho mana y tal y bueno gracias al anillo pues termina restaurando bastante mana yo esto lo aconsejo por si vas a jugar con una anivia a la que no le vayan a pokear mucho si te van a pokear mucho y en línea te van a estar jodiendo y tal y vas a tener que tirar de mucha habilidad pues a lo mejor te viene bien en vez del anillo de doran empezar con la poción de corrupción con la poción de corrupción pues la vas consumiendo y te da te curas tanto vida como mana y encima te da una especie como de quemazón a la hora de jugar agresivo yo este objeto me lo suelo pillar a veces y tal pero sinceramente prefiero el anillo de doran que es lo bueno de esta runa tiene tres cargas y cuando vuelves a la tienda se restauran las tres cargas por lo que digamos que te gastas al principio 500 de oro pero mantienes esta poti durante bastante tiempo esto te da mucho sustain en línea cuando vaqueas vuelves a línea vuelves a tener estas tres potis y te da mucho sustain porque te termina jugando bastante y si vas con las runas que os comenté de galletas y lo de la mierda del tónico de distorsión y tal pues este apote se nota un poco más pero vamos aún así incluso hay gente que se pide anillo de doran y luego si vuelve a base termina pidiéndose poción de corrupción o al revés pero sí que es mejor pide la lágrima porque os pongo la lágrima de primeras como objetos principales vale la lágrima de primeras es el super primordial los ataques se infligen bueno más daño contra súbitos por eso os dije lo de la poti porque luego si te pillas la lágrima pues bueno digamos que la pasiva de concentración pues como que ya la tienes en la lágrima y luego carga al golpear a un enemigo con una habilidad a un enemigo aleatorio no tiene ese porqué un campeón otorga tres de mana adicional tiene más mana hasta un máximo de 360 mana y el mana adicional se duplica si el objetivo es un campeón así que si le das al campeón encima consigues más mana aún pasa una tontería pero con ella aguantas mucho con ello aguantas bastante en línea y como os he dicho terminas gastando mucho mana y cuando eres nivel 6 gastas mucho más por el tema de la R el tener la R abierta en plan activa te va gastando mucho mucho mana entonces la lágrima te da muchísimo sustain en cuanto al mana y así aguanta más en línea porque si mana no hace una mierda si mana o te vaqueas o vas farmeando a básicos y poco más y estas pues si no tienes mana pues la gente suele jugar mucho más agresivo de ahí ya si se suelen pillar objetos míticos vale hay dos tipos de objetos míticos que se suelen pillar con ella hay algún otro y tal pero los que más los más fuertes ahora mismo por una parte está el de Andry que te da todo lo que veis y encima inflige ir daño con habilidades que mata tus enemigos lo que inflige quien trata de daño por habilidad más 1% de la vida máxima objetivo como daño mágico por segundo a lo largo de 4 mientras arden pierden un 5% resistencia mágica y tal velocidad de habilidad como pasiva mítica te da más velocidad en habilidades cosa que el kirageno le viene bien a Anivia y lo bueno de este ítem es que tú por ejemplo lanzas la R y como le vas haciendo daño continuo también vas quemando esto se parece mucho al objeto del piroláser por ejemplo a la runa de piroláser le vas quemando cuanta más vida tenga el enemigo más daño le haces así que esta viene muy bien si el enemigo es muy tanque luego tenemos tempestad de Luden yo sinceramente esa me la suelo pillar más cuando juego agresivo con Anivia con el electrocutar viene muy bien digamos que además de darte todo lo que veis las habilidades de daño infligen 100 más 10% de poder de habilidad cuanto más poder de habilidad más daño haces a tu objetivo y a 3 enemigos cercanos y le otorga 15 velocidad de movimiento además te da luego penetración mágica perfecto contra tanques esta está muy bien para hacer daño joder siento que me haya salido la notificación sale sola lo bueno de la tempestad de Luden es que haces daño en área tú tiras una habilidad y si hay dos enemigos al lado pues das también a esos dos enemigos parece una tontería pero esto ayuda mucho sobre todo al burst vale de Anivia si tú tiras una Q una E para la ulti más el daño a la tempestad de esta se nota bastante aún así se suele jugar más con el Liandry porque se le saca más partido aún así os aconsejo también probar los dos y me dejéis en los comentarios que opinéis respecto a los dos objetos míticos que se les pilla vale esta yo la suelo orientar además de que te da velocidad de movimiento si vas con la runa de erupción de fase se puede reventar puede que no yo sinceramente suelo jugar más con Liandry además me lo paso más no sé me hace más gracia cuando tiro la R si veo que el enemigo se va a quedar mucho debajo de la R esto les empieza a quemar le empieza a quemar y pasa una tontería pero entre el daño que va haciendo la R más el daño de Liandry al final suma más de daño con la tontería esta es más yo lo veo así más para daño en área y mucho burst y esto es más pues para si vas a mantener al enemigo ahí muy bajo bajo la R y cosas por el estilo este es para el pokea bueno este es para el pokea más bien y para el burst y esto es más que nada para daño prolongado por así decirlo luego tenemos vuelta de hechicero te da penetración mágica perfecto contra tanques y es la que se suele usar sí que es verdad que si por algún casual te toca mucho todo el equipo enemigo es AD te puede pillar esta porque bloqueas daño de ataques y tal pero vamos no se suele pillar porque tienes rango o si te ha tocado un AP o mucho AP y te están jodiendo tienes mucho CC pues pídate la bota de resistencia mágica vale la bota mercuriales porque te dan tenacidad y eso disminuye como veis aquí la duración de aturdimiento ralentización provocación miedo silencio cegar acá en mi forma toda esa mierda luego en cuanto a objetos bastón del arcángel vale este ítem es la evolución por así decirlo de la lágrima vale tú te pillas la lágrima y luego la puedes evolucionar en este que es tirando a personajes AD como es Real por ejemplo o Senna y esto para personajes AP como es el caso Anivia este ítem lo bueno que tiene es que hace lo mismo vale para empezar otorga poder de habilidad equivalente al 3% de tu mana cuanto más mana máximo tengas más daño haces con banda de mana por ejemplo con la runa que os dije ayuda mucho porque como también vas consiguiendo más mana permanente más mana máximo pues terminas haciendo mucho más daño con el bastón del arcángel aún así luego esta carga de mana vale que golpear a un objetivo con una habilidad consume una carga y otorga 3 de mana adicional por lo que es como la lágrima pero aumentada y lo bueno es que obtienes una nueva carga cada 8 segundos y lo mejor de esto es que este objeto se transforma en abrazo del serafín que es otro objeto que no se puede ver cosa que me pasa un poco mal la tendrán que poner para enseñarosla pero es un objeto que cuya activa cuando este ítem evoluciona evoluciona abrazo del serafín y cuando la activas te da un escudo ese escudo pues hace que bloquee X daño parece una tantería pero oye aguantas mucho más pensad que a Nibio como la pillen a no ser que estuines con la Q te van a dar de hostias porque no tiene ni de sleeve ni salto ni pollas por lo que el escudo este le viene muy muy bien sigamos reloj de arena además de todo esto activas este ítem y te convierte te haces dorado y entonces tú no puedes hacer nada pero nadie te puede hacer nada tampoco así que te da bastante sustain por decirlo sobre todo en una teamfight si justo se te lanzan todos tiras esto bueno tiras la R tiras el éstasis de este ítem y entonces la R sigue haciendo su efecto vale se suele usar sobre todo por eso mismo es como la R de fill sticks tú tiras la R de fill sticks si te van y tal tiras este ítem y la R hace efecto pues la R de anive es igual tú tiras la R empieza a hacer así tú 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 y si se te lanzan o algo tiras el zonias no te pueden hacer nada pero tu R sigue haciendo efecto vale así que es un añadido luego este abrazo demoníaco que lo que me gusta de este ítem es que es muy bueno contra tanques porque cuanto más vida máxima tengan más daño haces pero esto está muy bien porque para todo aquel daño que sea muy prolongado ayuda bastante o tiene 10 de armadura de resistencia mágica si afecta a un campeón y más 2 de armadura de resistencia mágica por cada campeón afectado por ejemplo tú tiras una buena R das a 4 enemigos en una teamfight o a 5 y entonces tienes muchísima armadura y muchísima resistencia mágica con lo que aguantas un huevazo ni más ni menos lo bueno de este ítem es eso que encima vas haciendo daño prolongado esto junto con el daño de Liandri es como doble quemazón más el daño de la R que es de continuo tú 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 quemas a todos los enemigos que estén dentro al igual que el piroláser por ejemplo también la runa que os comete el piroláser vamos el abrazo demoníaco junto con el Liandri es un combo vastísimo una buena R a Nibias tú ni hasado le dejas dentro y como la R va haciendo daño va quemándole el Liandri y va quemándole el abrazo demoníaco haces mazo de daño y luego bastante vacío vale yo os la he puesto aquí porque es un ítem este es el ítem que se suele cambiar muchas veces os comento vale este ítem está muy bien si en el equipo enemigo hay tanques si hay enemigos que aguanten mucho típico tanque un Garen un tal si no hay mucho tanque yo en vez de pillarme este ítem suelo pillarme o bien que no lo he puesto no sé por qué sorry sombrero este el sombrero mortal de Rabadon porque te da muchísimo AP y luego te aumenta el porcentaje de AP por lo que terminas haciendo muchísimo más daño es una opción vale te puede quitar este y ponerte este si lo que quieres es mucho más daño otra alternativa es si el equipo enemigo se cura mucho píllate el morellón a mi con porque les aplica heridas graves y lo que hacen heridas graves es disminuir la curación de recibida del enemigo si el enemigo se cura mucho es un mundo con la R o hay una solaca o cosas por el estilo pues o un Vladimir que se cura de continuo pues este ítem le hace mucho content luego está este otro que es para jugar más defensivo o te hago un escudo de hechizos vale cada 40 segundos ahí me pica ay puta brava que bloquea la siguiente habilidad enemiga esto te viene muy bien porque Anivia juega muy a distancia y si por algún caso te comes una habilidad cuando tienes este escudo rompes el escudo se rompe el escudo pero esa habilidad no te da no te hace daño no te hace el efecto ni pollas y esto te ayuda mucho sobre todo a aguantar en línea o aguantar contra pokeos que se te rompe el escudo juega más defensivo cuando tienes el escudo puedes jugar un poco más agresivo es lo bueno de Anivia esto es como un seguro por así decirlo sobre todo con campeones que te dan mucho alcance como un Xerath o una Syndra por ejemplo y luego tenemos el Robalma de Mejai yo este ítem con Anivia sí y no ¿por qué? este ítem va por cargas digamos que si en la partida vas de puta madre se suele pillar de casi de primeras después de lágrimas a lo mejor el sello oscuro porque vas cargándola y vas teniendo más daño por cada acumulación digamos que se consiguen por asistencias o por muertes si empiezas a hacer muchas asistencias si empiezas a matar mucho esto se empieza a cargar y vas haciendo más daño llega un momento en el que puedes comprarte el Robalmas que el librito este que hace lo mismo pero eso bastante aumenta encima luego te da velocidad de movimiento ¿qué es lo que pasa? si te matan pierdes la mitad de cargas este ítem está muy bien si en la partida apenas mueres y haces muchas kills y consigues muchas assists y apenas mueres entonces si renta porque terminas cargándolo a lo bestia y haces un daño descomunal sinceramente yo no lo suelo usar porque con Anivia consigues una que otra kill pero siempre terminas muriendo alguna vez ¿por qué hay gente que se pide el Robalmas de Mejai? porque a Anivia le tienes que matar dos veces la tienes que matar en forma pajarito y en forma huevito así que quieras que no eso jode pues eso mismo pero aún así el Robalmas a mí con Anivia no me renta mucho prefiero copiarme otro como el Rabadon o incluso este para cortar curaciones o este para aguantar con el escudito además de que te da resistencia mágica esto es también por si el equipo enemigo tiene mucho AP pírate si o si porque le haces juntar a los AP y encima te da mucha resistencia mágica pero bueno si juegas muy agresivo con Anivia esto contra tanques esto para hacer mucho más daño esto con la curaciones esto para aguantar mucho contra AP y esto pues bueno si te has pillado al principio esto y vas bien y tal pues guay si no pues lo vendes el anillo porque si no vas a conseguir nunca las cargas es más puta gilipollez dicho esto esta es la build más utilizadamente actual estos son los objetos secundarios que os acabo de comentar probad estos dos míticos y me comentáis que opináis vosotros respecto a estos dos míticos con Anivia y pues nada hasta aquí los objetos y ah bueno evidentemente os pilláis guardián invisible que se me olvidó decirlo al principio sorry guardián invisible siempre que podáis y el ping es algo que se pongo en todas las guías de todos los campeones intentad compraros un ping siempre que podáis no es cosa del support es cosa de todo el equipo cada uno puede poner un ping si sois 5 en el equipo y hay 5 ping en el mapa es mucha visión que dais ya no solo a vosotros sino al equipo en general y es algo a tener muy en cuenta vale así que pilláis un puto ping siempre que podáis que la gente no sé por qué nunca pone ping da igual que si stop mid jungla support adc me la suda pilláis un ping siempre que podáis y los ponéis es visión que ayuda al equipo ni más ni menos además de que coño de vela guard si a lo mejor rompes alguno y cuando logra hacerte objetivos pues es muy importante porque si el enemigo ve que te estás haciendo el dragón o tal y ve cuánta vida tiene el dragón te lo pueden robar si tienes un ping y la rompesía del guard no tienen visión y se la tienen que jugar así que etc pero bueno esta es la build principal con Anivia en el orden correcto vale algo a tener en cuenta sobre los counters de Anivia no me voy a explayar mucho aquí vale los del lado azul son personajes que suelen hacerle counter a Anivia y los del lado rojo son campeones que no suelen ir del todo bien con Anivia aun así os comento vale evidentemente aunque juegues con Juno que juegues con Blayvam que juegues con Akali y similar le puedes terminar reventando el culo a Anivia que pasa a Anivia le jode mucho el tema del CC o personajes que tengan muchísimo rango vale personajes que puedan llegar a pokearle mucho o Mocherazbelcozo o Serafim pues le terminan jodiendo bastante al igual que le jode mucho al CC si un buen galio le mete bien el CC le revienta porque Anivia es muy débil contra los gankeos otra cosa a tener en cuenta es cuando tú cuando ves a una Anivia que lanza la Q si Anivia no tiene la Q está inofensiva a no ser que tenga la R porque la R mete algo de CC mete un poco de ralentizamiento pero si Anivia resta para farmear la Q por ejemplo es un buen momento para darle por saco esto lo digo si os toca una Anivia luego evidentemente campeones como Fizz o Zed o Isimilar que pueden saltar la pared perfectamente de Anivia sin ningún problema y entonces eso hace que la joda un poco por ejemplo Fizz o Zed pueden cancelarle la animación bueno pueden cancelar la Q de Anivia porque por el simple hecho te metes en el tridente Fizz y la Q no te hace efecto y Zed pues si está rápido con la sombra te mueves o le tiras la ulti directamente y a la mierda le stung de Anivia al igual que otro muchos jams Xerath en cuanto a stunear al enemigo le revienta porque Xerath si eres bueno tirando el tema de la E luego le haces el comentario en 0, y pum revientas al enemigo además tiene muchísimo rango así que Anivia nunca te va a poder golpear como ella quisiera y sobre los campeones que son débiles contra Anivia pues evidentemente a ver cualquier campeón Akali por ejemplo si Akali te tira el tema del Shuriken sabes hacia donde te va a ir pues la puta del Shuriken digamos que vas hacia el enemigo entonces con la Q de Anivia puedes contrarrestarla evidentemente hay ahí Akali que se está muy rápida lanza rápido la R y tal y ya toma por culo a Malzahar la hace counter por el tema de la R Malzahar si juegas contra Malzahar con Malzahar y vas contra una Anivia tienes que tener mucho cuidado si Anivia tiene la pasiva el huevito o si no lo tiene pues si tú le tiras la ulti a Anivia y la matas pero se convierte en huevito a lo mejor es como que la R de Malzah se tira cuando veas que el enemigo va a morir y ya está 100% si no es un poco inútil porque vale le coges le stuneas le revientas y se convierte en huevito y entonces has perdido una R de Malzahar y a lo mejor un enemigo te puede terminar reventando por eso mismo se le suele le suele joder bastante a Anivia por eso luego los demás campeones pues viene a ser más de lo mismo evidentemente campeones muy squishy como Anivia te de con un stun estás muertísimo estás de la mierda luego el Eblanc como vuelve siempre a su sombra o Johnny por ejemplo también vuelve pues es más fácil dar con la Cua Anivia y no fallarla son pequeños consejos que os doy vale esta lista os la dejo ahí tampoco le hagáis tanto tanto caso pero bueno es para que veáis porque más o menos se le hace counter con estos campeones sí con estos no y etc y pues nada más chicos hasta aquí la guía ha sido todo un placer espero que hayáis aprendido algo como os dije al principio agradecería de corazón el tema de los likes y los comentarios eso lo va a tener muy en cuenta ya sabéis que yo leo todos los comentarios los intento responder en cuanto puedo vale os agradezco muchísimo el tema del apoyo en serio chicos de verdad compartir este vídeo a aquellas personas que intenten jugar con Anivia si creéis que este vídeo le puede venir bien pues compartirlo que ya sabéis que compartir es pipir y en la descripción de este vídeo tenéis la información de mi canal mi canal de Twitch mis redes sociales mi grupo de Telegram mi canal de Discord mi grupo de Whatsapp incluso y también tenéis el cómo participar en el sorteo de RP vale lo tenéis también en la descripción y antes de irme activad la campanita tanto en Youtube como en Twitch para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago un directo vale así que nada chicos un placer y hasta el siguiente